Lo más duro, fueron muy duras, todo el tiempo son durísimas, durísimas las quimioterapias son muy duras. ¿Por qué? Creo que falta. Oye, a ver, pela pela oído, que me hagan un homenaje en el departamento. Por favor, te vamos a ir a todas la catar. Tras una larga lucha contra el cáncer, Rebeca Jones nos deja a los 65 años. Su partida nos ha dejado fríos, pues hace solo unas semanas había reportado que su salud estaba mejorando gracias al tratamiento al que estaba siendo sometida. Y aunque la actriz de 65 años aseguraba que estaba cada vez más restablecida, la extrema delgadez con la que lucía el 3 de marzo en una función privada de una película donde participó, llamaba mucho la atención. Por lo que en sus redes sociales fueron muchos los comentarios en los que se preguntaba a Jones sobre las secuelas que padecía. Y aunque eso no le incomodaba, se ha destacado que no le gusta que sientan lástima por ella, sobre todo porque no hay motivo. Sí, ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Sinox Pierre. Lo esencial es invisible en los ojos y créanme, 8 días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré. Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso acerca más al lamento, al quejido y yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Escribió. Nadie imaginó que 19 días después partiría en la madrugada de este 22 de marzo. La lamentable noticia fue anunciada a través de un comunicado por la agencia de relaciones públicas Prensadana. Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada Rebeca Ann Jones Fuentes. Inicia el comunicado. Según lo informado, en los primeros días la actriz era despedida por familiares y amigos de la forma en la que ella siempre deseó. Y además agradecieron a todos los que a lo largo de los años estuvieron al pendiente de la salud de Jones. La historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego. Concluye el comunicado. A Rebeca Jones le sobrevivió su hijo Maximiliano, producto de su matrimonio con el actor Alejandro Camacho. Le fue diagnosticado cáncer de ovario en 2017. Tras un mal diagnóstico, rápidamente inició su tratamiento. Y en 2019, un año y medio después, venció la enfermedad. Debido a su batalla contra un tumor maligno, la productora también tuvo varias apariciones sin cabello. Y en ocasiones utilizó pelucas para desempeñar sus papeles en la televisión y en algunos eventos públicos. Su último proyecto en televisión fue en la nueva telenovela de Televisa llamada Cabo, en la cual Rebeca Jones interpretaba a Lucía Noriega y compartía escenario con Bárbara de Regil y Matías Novoa. Donde tuvo algunas recaídas de salud que le impedía trasladarse al set de grabación, por lo que se ausentaba. El 5 de marzo de este mismo año, la actriz colgó unas fotos en su red oficial, donde se veía bastante delgada debido al estricto tratamiento al que estaba siendo sometido. La imagen que iba acompañada dio un largo mensaje donde agradecía a sus colegas por todo el apoyo y cariño recibido. Mensaje que vendría siendo sus últimas palabras. Y no, no pido el milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy luchando, porque todos luchamos de acontía por mi vida. Al menos yo pienso que así debería ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de mi vida. Descanse en paz, Rebeca Jones.